La víctima fue identificada como Freddy Blanco de 40 años. Los agentes judiciales destacados en la delegación regional de OIJ en Pérez Celedón hicieron el levantamiento del cuerpo del hombre tras sufrir el accidente en la fortuna de San Pedro aquí en el Valle del General. El hecho fue reportado minutos después de las 9 de la noche del sábado 19 de marzo. Trascendió que el hoyo exciso conducía una motocicleta, de la cual en apariencia habría perdido el control, chocando contra el espaldón de la carretera, sufriendo lesiones de consideración que le provocaron la muerte en el sitio del suceso. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. Se investigan las circunstancias que mediaron en esta lamentable situación. Ya son 19 personas las que perdieron la vida en sitio, en accidentes de tránsito, durante 2022 en la región brunca.